Como Como quisiera Poder olvidarme de ti Ay, si pudiera Por siempre arrancarte de mi Como deseo Caminar libremente Sin llegar a donde estás tú Como quisiera Que la lluvia mojara Mi alma y apague tu luz Mil veces quisiera Mejor no haber nacido Mi existencia sin ti No tiene ningún sentido Necesito tu amor Para sentir que estoy vivo Sé que fue un gran error El haberte conocido He tratado de odiarte Mas no tengo motivo Eres la única hoguera Que mitiga mi frío Como te olvido Y dime como te olvido Corazón Como quisiera Poder olvidarme de ti Ay, si pudiera Por siempre arrancarte de mi Como deseo Como deseo Caminar libremente Sin llegar a donde estás tú Como quisiera Que la lluvia mojara Mi alma y apague tu luz He tratado de echarte De mis pensamientos Mas te quiero Te amo Se lo grito al viento Y si tú no estás conmigo No puedo estar contento Eres un vaso de agua En el más grande desierto Como te olvido Como te olvido Como te olvido Como te olvido